Atención Ica, hemos detectado en las últimas semanas que hay promotoras que se hacen pasar por representantes de la empresa Barullo Show y venden gato por liebre. Nuestros concesionarios están publicados en nuestro Facebook. No se deje sorprender o de lo contrario. Trato directo al 956-9492-57. Empresa dedicada a la planificación de eventos. Atentamente, Barullo Show, Hora Loca, Departamento Legal.